Voy a recargar Están rechazando todavía Vale Ahora ya Pues Kite ha caído Vas a hackear los Capkans Sí, estaba intentando quitar el Kite primero Vale, vale Espera, espera que voy Abre, abre David Vale, tienes uno debajo de tiburón ¿Te sube? Sube tiburón chicos Vale, voy vigilando tiburón Tiburón Tocadillo Vale Vale Si con esto Miguel, seguro Uno detrás de Piano todavía Uno en Libre Aquí Uy, ¿eso era un drone o una persona? Hay uno en top de maría Hay uno aquí en pin 1 Un baño, uno en bomba Coño, hay uno subido a no sé dónde Arriba, arriba Arriba en librería O sea, la bandería Ahí, ahí, ahí Mira a él Está viendo lo que pasa Lo deshacado hasta acá Lo... Amarillas, amarillas Plantad Corto No me queda munición Enjambre listo para actuar Uy, madre mía Madre mía Vaya fallo mi otro Tiene una Arunia ahí delante de Elvis Que nada Fallo Casi la lío Ya no Ya no está mirando tiktoks David Aquí te dejo el... El super drone ¿No llevamos tacha? Encontraron una bomba Vayan a esa posición Y desármenla ¿Qué dices, David? ¿Qué pasa? Están mirando a otro ¿Voy a recargar? ¡Cúbreme! ¿Yo? Sí No Hostia Corre Voy No, nada Oigo, sí, sí Oigo algo por... O eres tú Vale Soy yo Nada, nada Dale, dale No han hecho rotación, tío Ah, sí Pero lo han hecho al otro lado Estoy en bomba Coloco una Claymore Me ponen a Claymore aquí, chaval Ay, Dios Trotchef, Claymore aquí Que esto está un toque Muerto, cae, vale Trotchef, Claymore Aquí Joder, tío La caballera abajo Caballera abajo Yo estoy en punto, eh Caballera amarillas Caballera amarillas En juegos, al otro Amarillas Amarillas en juegos Oye, chicos Ay, me lo prefiero Camping Camping, camping Picnic Pinterest, se mete a piano Agachadito Entra la cobertura Buena Ah, vale Que no murió Ok Cura otra vez Cuando puedas Voy a poner esa cámara Más o menos Puedo decirte Helldiver Sin depusear por ahí Pusea por ahí Amarillas Amarillas, sí Amarillas ya Vale Fácil Trotchef ¿Hay? ¿Delcha, densa? No Ah, lo tienes que darle Es fácil, pero hay que darle Tío, le fallo a una Jagger, tío Que se dan a cuatro rondas Me parece También es eso Tildarse de juego competitivo Y que se decida Una ranked en cuatro rondas Es un poco un chiste Bueno, no has visto el Valorant, ¿no? El Valorant es igual que el counter, ¿no? No Abajo de ventana ¿Abierta? Y ese es rata, ¿eh? Sí, sí Thermite Tengo un super dron ahí, maestro Van a acabar eso No me digas No le puedo decir Bueno Van a acabar aquí A ver, pero vamos al garaje Garaje tengo un dron Hay un cepo Bajo la ventana, ¿eh, David? Hay uno donde la brecha Vale, vale Voy a ir a por el bandido Hay un cepo, David Ya, ya, ya Cuidado, ¿y tú me dices, izquierda? No ¿Lo has fumado, tío? No, no he visto Así, tío Pues no he visto a nadie En el garaje Contrólmelo Conle el cero Y lo puse y lo mato Vale, esto Te lo veo, te lo veo Sigue ahí Lo ha roto Lo ha roto la cama Sigue quemando ahí Te pusea, te puseo Allá vamos Tengo cero Aquí, en pingos Ay, como no está muerto No, toca más Hay dos en garaje Troche, te necesito ¿Se te acerca con escopeta? Ahí, otro más a la derecha Cerrado la rotación En pingos Entrale por la brecha Y mete un profile En uno Mira el rojo Si no va a encontrar Solo queda un aliado Se mete para adentro Se ha rotado la otra bomba En la otra En Beno hay ni Cristo Para que lo tengas en cuenta Se están curando Es un cepa Ha vuelto Va a rotación de No sé dónde estás Va a rotación de garaje Dos Dos en la brecha Ahí va Puerta, pindón, se abre Oh, tío, por Dios Que rabia Era Lo de Tres seasons de juego Y que pues ese rankers beta Todavía Si yo no sepa Quere quitarnos lo de beta Uy, que lleva alambre Que el que llevaba cámara ¿Qué es esto? Con el pasado maestro Eso es cine, David Eso es cine No sé yo, eh Soy otaku Pero tanto Una vez llegas Al minuto 37 Si no has perdido La cabeza 5 segundos Y contando Los hostiles encontraron una bomba Prepárense para el ataque Ahí viene por mi izquierda Es que, de verdad Es que son tan malos Es que me muero por eso Dios Es que mira Él no sabe ni a dónde está disparando Dios mío Garaje Lo ha capitado Dios Creo que le ha roto la cara No No le veo La cara de garaje Es que son tan malos Que me muero por eso Es que es muy heavy, eh Como digo Jugar contra la puta gente Que está mal emparejada Se mete sin dronear por garaje Eso que ha sido el Maverick, ¿no? Es que es un fiero el Maverick ¿Travis ha pirado? El que hace y lo hace sin querer, tío Sí, sí, el capital se ha pirado Suena uno en escaleras de tiburón O en escaleras No, fuera de pinguinic Tiene ocho mil alambres Voy Fuera de la puerta de pinguinic Eso Maestro lo tiene Elvis Bueno, un baño ya en la ventana Hay uno holdeando la ventanita Pero en amarilla sube, Maestro El C4 cae a uno Es que no espero que pusieran así No me lo creo, tío ¿Me ve la punta en la mano, tío? Ventana de tiburón, ¿no? Creo Yo no sé qué hace el Maverick El Maverick es que es muy malo O sea, ni te imagines lo que va a hacer Jugará holdeando un pixel O sea, no hará otra cosa Cuidado que se estén volviendo locos en punto Y quedan 20 segundos Tan solo cortad Cortad que no entren y ya Tienen que plantar Ahí están, jugad ángulos Pucha a pie, no, pucha a pie Muerto, muerto Ah, joder, sí Pulseando baño Dios, Maverick ese, tío Se ha quedado media hora ahí en esa esquina Sí, sí, Maverick ese O sea, a mí me ha matado por malo Me ha matado porque es malo Y me voy a dar más rabia me voy así Trochev, vete por ahí al luce ahora Trochev, váyase Váyase, señor Cuesta Nos apusta que la mierda esta Suicide, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido mi momento más feliz? Yo creo que el día que en YouTube me hizo boom el canal Ese O cuando Ubisoft me invitó a Canadá Yo creo Esos momentos a mí me pareció súper bonitos Cuando acabé la carrera también Estuve muy feliz No sé, he tenido muchos momentos felices, tío No me quedé soltero No sé, no sé, no sé, no sé Están cogiendo los Capcans a la derecha, Elvis No se oye No, ese no Mira, flipo, tío Yo estoy flipando con esta peña, tío Hay uno holdeando toro desde fuera ¿Qué carrera tengo? Yo soy profe, soy infantil ¿Qué me ha soltado el cadáver, tío? Ah, calvillo el cadáver, flota Luceando en uno ¿En otro? Dios Dentro, ¿vale? Dentro ¿Gará, fíjate a otro porta ya? Ah, qué pena, tío Era buenísimo TNT Hombre, tío, ¿qué es Pascol? Claro, ahora sí te lo comes, tío Bueno O sea, habiendo droneado ¿Veis mirar Camps? ¿Algún ancla? Grits Vale Uno por abajo del garaje Aquí no, no Percapitado, creo que es No veo nada Otro, vale, maestro Vengo adentro, por cierto Va por aquí Pero bajo, ¿no? Mina lista para detonar Pero vamos, tú tranquila Más o menos tenlo claro A mí sabes lo que me pasó Que yo estudié el bachillerato científico-tecnológico Y luego me metía Por si te quieres tirar A una carrera que no hacía falta Tener bachillerato científico Me comí un bachillerato súper difícil Era solo Mute Reponiendo cargador Queda el último atacante El toro ¿Dentro? No lo sé, Soundcore No, fuera Ahora sí va a entrar No, está fuera todavía Hay unos cuantos cerrios O sea que No, no, está Proражimos No, mira No, no, no muerto, sale de ahi tío vaya, me pillaron poniendo la retaguardia por si me mataba mirais, lo has visto, control al lado y hay otro en picnic se sube, es la caveira, esta arriba del todo ha subido no? osea puede entrar si, y hay otro mirando en picnic que también se tira se tira uno eh, pulseandote, mirandote te mira abajo no se para donde se va para abajo o algo asi y la caveira esta en el bridge del otro lado y una de abajo no ruseo eh, imposible no no, yo cancelaria otra vez, voy voy voy, espera muchas gracias tío has dado a luz nueve meses probablemente la Valky habrá puesto camaras y tal para ponerse abajo no esta eh ahora traigo no esta subo arriba y te lo rompo tienen a uno en Machi esperando uno en amarillas, estándar caid no tengo idea donde esta aquí uno mirando en la brecha esta si, si lo estoy viendo si, esta tumbado en la brecha si, si muerto, es que no se que hace ahí no 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 tío, otro mas en literas que coño de posiciones vale, has to roto el Kajit que haber esperado que bricheasen hay uno hay uno rumeando a full vale, David está en toro vuelve picnic stall hay uno en mira, tenes uno ahí mira, te estoy dejando dos camaras si, estoy mirando baños amarillas baños castle tercera o segunda hay uno abajo la Valky abajo de amarillas hackeate la Elvis, hackeate las camaras de Valky tío tienen que estar por daño es bueno amarillas vale, que está al centro ostia vale, la Valky también está por ahí daño es el daño es el el castle cuidado un C4 de Valky por abajo igual está si la Valky está abajo tengo he dejado cámara picnic limpio, vale picnic uno caveira amarillas amarillas caveira en picnic aguantando plantada, no? dos dos en piano pin... abre para juegos la caveira pero no bucea que no vengan por atrás, por vale, se mete caveira eso es otro más en piano se abre igual amarillas amarillas y pin 5 muerta 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 bueno prochef what are you doing? jejejejeje te i get the beat Los dos tines encontraron una bomba Prepárense para el ataque Cámara colocada Lanzando mina de miedo Se me tiene colisión, vaya mierda Señal de cámara activa Mina de miedo lista FNAP preparada Va una mina de miedo Checo cams, definitivamente Maverick Maverick Toro ya Muerto al Maverick Me mata de toro O sea ¿Alguien tiene ping para matar al de toro desde abajo? Adentro de los juegos Muerto, muerto, muerto Ventana, un juego Creo que estamos low, tres Si, si me pingueáis ¿Es de algún low? Es que no, a ver Están metiendo drone por ventana de literas Tus cams de momento no Muy chillin' ¿Esto dónde cae? La puerta de toro, más o menos Voy a dejar un C4 Espera, espera, espera La otra uno picnic Aguántate 16 cámaras Estamos todos allí Vale Hay uno fuera de toro, vale ¿Me puedo ir a vivir? ¿A oscura? Espérate, espérate Tira El C4 Espera Ponlo ahí en pin 3 La IQ tiburón Si me muero, activalo No Hola, hola Hola, hola Buena La IQ estaba en tiburón, cuidado Se está en pin 5 Si me la peneáis, la mato yo Vale, no Porque está en bull Tumba, se ha tumbado Cuarto Tres tumbados Y si le he dan ¿Y a dónde le he dado? Si no es la cabeza Se ha levantado Joder, iba a por ella Le ha salido sangre y está tumbada ¿A dónde demonios le he dado? Pues tío, alto pincho Pero si le he dado de cara No sé No es Madre mía, me va a to la gada No es